¡Suscríbete al canal! El saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí, vives por mí Y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vives en mí, junto a mí En mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido, por favor Enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo El amor que tú me das Desmanece el frío Quiero verte ya Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo Que no aguanto la ansiedad Es saberte mío Quiero ¿Y dónde vas? Lejos de pensar que me estoy haciendo mal Tengo que reconocer Que todo esto me ha salido mal Por eso Voy a aprender, voy a vivir Voy a abrazarte más y más Y no quiero y no debo y no puedo dejar de verte Porque vives en mí, junto a mí En mi interior, en este corazón confundido Por eso te pido, por favor Enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo El amor que tú me das Desmanece el frío Quiero verte ya Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo Que aguanto la ansiedad de saberte mío quiero y dónde vas Es solo el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar ¡Enséñame! Escucha baby como la de mi corazón Yo te pido de tu amor no es tu erección Paso al marcito va creciendo nuestro amor Si tú quieres lo tu amor volando hasta la luna y luego al sol ¡Enséñame! A quererte un poco más Y a vivir contigo Que aguanto la ansiedad De saberte mío quiero y dónde vas Y es dolor el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar ¡Enséñame! 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 ¡Enséñame!